¿Eh? ¿What? ¿What? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Lo ha pillado la pared. Sí, sí. Pero ya que hay una set aquí, ¿eh? ¿Eh? Yo no lo haría por esto, ¿eh? Vamos aquí abajo, ¿eh? No hacen leash, no hacen leash, ¿eh? Ya no empieza por cruz. Es que lo hacen siempre, tío. Te lo has meteado, ¿no? Claro. Es que no... Pero no sé en qué momento... ¿Cómo ha entrado? Nada, ya está. Ya me ha hecho... Sabía que lo iba a hacer, tío. Porque lo hacen siempre. ¡Qué perrito, ¿no? Joder, tío. Uy, yo le he hinchado autos. Estás muy jodido. A ver. Voy a recuperarme, ¿no? Con cuatro campamentos. Pero es que lo sabía. Pero es que no lo he visto, tío. ¿Cómo quiero ver la repetición? Perdón, tío. Al me ha dicho que te guardease yo y tú te guardabas en guardarlo. No, 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 no. No es culpa tuya. Si ahí estoy yo, que no tengo... Claro que no es culpa mía, Rodri, pero te lo estoy. No, pero sí, mala suerte, tío. Me lo... Rodri aprovecha la mínima gente para decir, no, no, tranqui. No ha sido culpa tuya, pero a la próxima me guardeas tú, creo. Mira a este. Voy. I'm coming. Tengo heal, tengo heal. Venga, Bobby. Me vas. Estás del combi, ¿eh? Te has llevado buffo, ¿eh? Hombre, que si me llevado buffo. Es tuyo. Es que, tío, o sea, el caín... Bro. Además es que te gasto el heal, ¿eh? Pero bueno, de nada, ¿eh? Te pongo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. No, tiraste bien el flashter también. Si no, no llegaba ni de coña, ¿eh? Y el gragas, el gragas también ha estado muy bien. Además es que, joder... Y luego... O sea, si no hubiera usado el panzazo, a lo mejor tú sí que te morías, pero luego creo que se morían ellos. Sí, puede ser. Pero me estoy notando el corazón. ¿Te muere el Fizz? Sí. De hecho, podría hasta darle fuerza y darse la vuelta. Me gustaría ahorrar al menos para 1.500, tío. Con 1.500 tengo un montón de cositas. Lo bueno es que tiene flash el Thresh. Tengo que respetar un montón aquí ahora, gente. Tiene flash el Thresh, me puedo hacer flash E. Linternita al Kogumi, me pillan y me muero, tío, aunque tiene flash. Montéis ahí en medio, sería de lo que. Debería de matar... Ah, no tiene flash. Ah, bueno. Se la lleva, me vale. Yo estoy trocando. ¿Por qué se va por ahí? ¿Por qué no se va a torre? Ah, no sé, la corta al paso, ¿no? Se la lleva a hacer. ¿Por qué no va hacia...? ¿Por qué le ha tirado flash a torre y se libra? Ni idea. Da igual. No voy a criticarle, soy yo el que está hinteando con un cochino. Tranqui, tranqui. A ver, se ha empezado muy mal por el tema del buffo, así que no te preocupes. Mira que digo, no voy a intentar esquivarla porque es muy obvio que la voy a dodgear, ¿no? Pero no, no me la tiró ni al docher, hijo de puta. He empezado por botas a este cabrón, el bomba. Un doble buffo de nuevo, ¿no? Pero plazo. En cuanto he visto el toque de la torre, hubo doble flash Q y un muerto. Dale, estamos muy bien, ¿eh? Estamos de locos, tío. Doble buffo tú. 3-0. No, es que me hubiera gustado pulsearla, tío. Siempre que matáis a los líneas y tal, pulseo la línea para que se haga reset, tío, pero es que a gragas me he abandonado, tío. Es muy mamón. Dice Kikio, todo bien, gente. ¿Cómo mejoro con Kaisa? No perdiéndote ningún directo de este canal, tío. Ya sabes que hago directo todos los días. Normalmente juego Kaisa, juego Jhin, juegos ese tipo de personajes. Están ultra broken, a mí me flipan, tío. Así que, oye, desde el canal, seguid el contenido y, oye, compartidlo también en redes sociales, gente, para que tu abuela, tu padre, tu madre, tu novia, tu novio, vean el streaming mejor en el LOL y, oye, veis un... una gente muy buena, chico. ¿Qué digo? No sé qué estoy diciendo. ¿Qué dice, Rodri? Tiro más sumonas, no sé, me los has pingado todos. He pingado dos, ¿eh? No lo sé, pingalos por si acaso. Ah, sí, se los acabo de pingar. O sea, no tiene nada aquí abajo, ¿eh? Ya, ya, pues lo está diciendo por eso. Ah, vale, es que lo estaba haciendo automático mientras hablaba y no sé si me estabas vacilando o era de verdad. Era vacilado, vacilado. Era vacilado. Totalmente. Gente, vaya puto carro con Kaisa. Siempre que saco Kaisa me marco un puto carro que no tiene sentido. Saca un level el Kain. Me lo va a sacar durante toda la partida hasta el 11. Por su papila. ¿Te imaginas? Ya, voy para allá, de hecho. ¿Qué haces el Gragas, tío? Bueno, el Kain está... Os puedo bailar, ¿eh? Está el Kain por ahí, pero a ver. A ver, ahí, ahí. Eso es. Un poquito la wave pulseada. Eso es. ¿Le entro el 3? Dale, dale, no tiene flash. ¿Cómo? Tiene que haberlo cargado más. Y creo que ese medio se lo medio lía. ¿Qué pasa? Esto, tío, flash. Esto, tío. Ya está. ¿Quieres ir a Drake? ¿Dónde está? ¿Vamos a pegarlo? Voy a hacerme un poco el tonto, sí. Mira. Yo pillo 6 en nada, eh. Este era el level 4. Oye, brother. Me traigo el combo conmigo, ¿vale? No, un auto, tío. El Kain. Nada, me iba. Joder, tío. También este llego. Bueno, el Fizz. No lo sé. Dios mío. Si tuviera gragas, macho. Ya, si te sale la puta play, eh. Casi, tío. Me ha faltado un auto más. Me va a tener el descargado. Si hubiera dado yo el ovo doble, estaban muertos, tío. Malísimo. Si me jode por el Kain, tío, ¿por qué? Hostia. Sí. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo voy a jugar la partida todo el rato pasivo y tú me haces la partida, ¿vale? Voy a farmear toda la partida, ¿no? Y el resto ya la voy. Vale, Kain arriba, ¿no? Bueno, nice. Está bien, está bien, chicos. De locos, eh. ¿Arriba el Warwick? Ya, voy a ayudar. Es que es muy bueno. Muy bueno. Lo malo es que va que un gordete y no me gusta, gente. Debería de limpiar esto también. Pero no me va a dar tiempo, tío. Van a venir, van a degastar flas encima de mí. Aunque estoy pingando que no tienen flash, pero es para que el jungla venga, ¿vale, chicos? Ahora que estoy moqueado. Y no me escucho. Voy a pillarse, por favor. Déjame respirar. No, tranqui, tranqui. Tiene broma, bro. En plan, he pingado eso por si quiere venirse el Fid y tirar una R, así rando. A ver. El Fid va bastante bien, ¿eh? Bueno, aquí está el Kain. Están viendo un 2-Rod, serio. No sé cómo. Tiene muy... Mucho. Hostia, ya ves. Tiene muy buen Kain, supongo. Estoy llegando, ¿eh? Bueno, estoy muerto. ¿Mete este C? No tengo. No, tío, pero es que... Eh, loco. No llego, tío. El Kain ya me está tocando un poco lo que iban a ser la polla, ¿eh? Con la visión. En todos lados. Ese tío, ese tío, ese tío tiene que estar viendo el mapa de alguna forma. Eh, sí. No sé. No puede ser que se coma esa, tío. Y luego me zoné bien. ¿Sabes? Es que míralo. Está buscando tirar el gancho. Que te lo busque, que te lo busque. ¿El Kogmao no se ha subido la... El charco? No puede ser. ¿La, eh? No sé. Es que en el momento en el que ahí está paseo a mí azul... Ya, a ver. He intentado poner un pinky, pero justo apareció y se lo tengo que poner enfrente para no perder visión, pero... Ya, ya, ya. Pero digo, o sea, cuando... Quiero que haya algo por aquí. Quiero que haya algo por aquí. No, he pasado trinquete. He pasado trinquete. No tiene sentido. Eso, o está yendo y te ve y sabe que te mata. Pero no lo sé. Lo más que no tengo... No tengo flas, tío. Hasta arriba, vale. Buah, he puesto pinky aquí yo, ¿sabes? Madre mía. Quiero jugar muy deep, tío, para quitar presión a otras líneas. No, 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 no. ¿Cómo veis arriba, tú? Mal, ¿no? Bueno, estoy un poco jodido, la verdad. Me acaba de vender. Lo guardo ahí. Vale, tío. Está teniendo ya. El equipo también lo guardo, tío. Hostia. ¿Por qué falla un auto? ¿Por qué falla un auto? Ha sido malvado porque falla un auto y no sé. O sea, no imaginaba que el 3 iba a tirar una cuba a este puto seto. En plan... No sé. ¿En qué momento el 3 se va a tirar una cuba a este seto? Si está claro que estamos aquí. En plan, no tiene sentido. Me ha ido al def que me pasa. El Sando no hay con Mao. No me mola nada porque tiene Guincho en base, tío. Con el Guincho creo que me va a destruir. Arriba Araldo y tal. El tema es que tampoco está sacando nada de las gragas en ninguna puta línea, tío. No sé por qué está haciendo tanto run para no sacar nada. Eso sí que es una buena pregunta. ¿Vienes a vos? Estoy haciendo el dragón. Que si no, no voy a poder sacar nada de nada. Pues están yendo para allá, eh. Lo están intentando, al menos. Ah, que me acabo de untar el puto cráneo. ¿Veis por qué es tan counter, tío, el puto cráneo? Muy pa' allá, eh. Le flasheo, eh? Nada, nada, nada. Joder, el puto Thresh la que está haciendo, tío. Qué putada, tío. Porque ahí, por ejemplo, el pavo este no está haciendo nada en el resto del mapa, tío. Sabes, en plan... Si me dices que está pidiendo al Fizz o algo así, ¿sabes? Todavía. Pero es que, tío, no sé. Tiene cimaba con las kills, ¿sabes? Lo podéis matar, eh. A los lento. Ahora sí. ¿Qué paliza? Toma, eso es. Me voy a dejar. ¿R? ¿Vale? ¿Tienes R? Oh, no me jodas. Me han metido exhaust. Va con exhaust. Está muerto el... No. Sí, no. Triunfo. Joder, qué lamentable, de verdad, eh. Está siendo... Bueno, y está el Fizz para adiviar a este. No sé qué está pasando en su partida. Estaba venir el Malzar y me pillara con la... Me pillara con la ulti o algo así, ¿sabes? No, está en medio el Malzar. O sea, es inmóvil el Malzar. Muy bien. ¿Torre en medio? Pido torre aquí antes que el Malzar. Vale, nice. Sí. Pillamos el... Bastante el top también. Vale, ok. Muy bien, ¿eh? Pero va a venir aquí el combo con el 3. Está, va a gastar el flash el 3 para intentar pillarme. Casi 100%. ¿Es worth que me pille por el flash? Está el Kain, ¿eh? Ah, no. Sí. Hombre. Está Kain por ahí, ¿eh? Que no hago nada en bot ahora yo, tío. En plan, podría jugar para el split, pero no lo sé. Voy a intentar quitar esto rápido. Ay, qué pena. Te coge el Kain, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero cuidado con el... Está el Kain, intentaré matarlo, pero no sé. Siempre te va a venir a por esto. Hemos sacado torre, ¿eh? Mira, el Kain, el Kain, el Kain. Voy a coger el... Siempre eso. Sí, sí, sí. Limpia la jungla. Eso te iba a decir. Si estás por aquí... El azul te lo dejo, pero... Esto no lo voy a limpiar, gente. Hasta que se puse la botlane, ¿sabes? No, no, el blue no. Se lo dejo. Ah, vale. Está aquí. Qué buena paliza, chaval. Va a aguantar mucho el hijo puta, pero está muerto. Qué buena, tú. Es bueno con los W, ¿eh, cabrón? No hace bien. Es muy difícil porque la tienes que cargar, ¿no? O algo así. ¿Van a buscar tibiarme? Me mata, chaval. ¿Qué pasa, dote? Casi me mata, gente, ¿eh? Un puto gozmi. Mucho daño, tío. Va a recibir la línea aquí. Joder, pues me ha tocado gastar flash como un bobo, tío. Está bien, tranqui, tranqui. Hemos sacado bastante en otro lado. Hostia, ¿le das con los W? Me vale, total. Me iba a tirar con la R, tío. No, 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 ya está, ya está. Está aquí metido, ¿eh? Bueno, me mata de milagro. Me mata porque tenía menos del... Tanto por ciento de la vida, tío. La gragas mata en el medio también. ¿Veis? Madre. La gragas se os está mareando también, pero... Joder, me ha vendido el que flipas. Sí, ha sido una pequeña ley y ya está. Quiero la de AP. ¿No está la de AP? ¿Me recomienda la de AD ahora? No tiene sentido. Ya no funciona la de AP, gente. Olvidaros, ¿no? Dime aquí. Está el puto luden. Chicos, lo sentimos. A ver, el conector me lo he hecho para explotar mucho antes al cosmo, tío. Porque, a ver, el timo va full weak, el cosmo igual. Esa está muy rota, tío. Además, la maramune le da mucho, mucho daño, gente. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el streaming, gente? ¿Todo bien? Oye, he hecho unos pequeños cambios en la configuración de los besos y creo que va a puto fly, chavales. Así que, oye, espero que os guste el canal, que os guste el contenido, tío. Hay drag, eh. Drake, vale. Voy para allá, venga. Puse esto y voy. Char, me da más respeto el caendo. Que venga de repente y saque el ultra instinto. Doble pinky. Saque el ultra instinto. Ah, el timo está muerto arriba. Si a lo mejor está en... El helado, quizás. Smiteo, eh. Vale, soy retrasado. Vale. ¿Pero? Ay, sh... Nah, my bad. La verdad es que está bien smitear a la acción de vida. Creo que lo smiteo, también. Sí, sí, sí. No, no, lo has smiteado bien, pero soy retrasado en tal. No me pasa nada, tío. A ver, pues se ha sacado el ultra instinto. O sea, lo smiteo al final. Sí, sí, al final lo has sacado, tú. Hostia, el kogmao. Ya me jodería ser él ahora mismo. Ah, porque está el otro. Ah, uno se muere. Sí, le ha pegado al auto. El kogmao también te digo, se posiciona sin exhaust, eh. Ah, pero tiene el marzar, ¿no? Está el kogmao también por ahí, eh. Está bien. Estoy mirada ahí. Voy a ir a base y voy a intentar defenderla desde ahí. Ah, no menos que el fit va tocho. Yo también voy tocho, tío. Eres un bicho. Al final te ha recuperado, tío. Y vas a 0-3 y ahora vas a 5, ¿sabes? Ya. Pero además el kogmao, que pega de gratis con un huracán y tal y todavía no tiene el mítico. Cuando tenga el mítico, veremos. Que claro, con el puto Thresh y tal. Estaba ahí, estoy ahí, eh. Me da un pegajo de pueblo. ¿El kogmao? No, 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 no. Es frío, tío. Es frío. Que ha hecho el gravas, tío. Ahí tenía que meter la ulti y bursteamos a Thresh, tío. O sea, hay que matar al Thresh. Para pillar el reset. El fiar es bueno. No tiene ulti malzar, eh. Estoy muerto igual. Sí. A ver si te va a matar. No va a matar malzar, nice. Vale. Se muere con ulti el gragas, tío. Es que... Ya, es que tendría que haber metido el ultiista, yo creo. Y no sé qué coño hace el Ficha, se anda el otro. Vale, pues morir, ¿no? Me va a hacer flash, ¿no? Sí, flash. Flash, he pagado. Se puede leer. Se escapa, eh. Lo peor es que se escapa, sí. Y pega cual... ¿Quién? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Cegado! ¡El cegado! Bueno, no... ¡Hostias! Es que lo había jugado bien ahí, eh. ¡Cetón! Me piñalgras como diciendo, bro, no has hecho nada. No me puedo teleportar. Es que ya te vale, tío. No has hecho nada. A ver, es que también te digo, ahí... Era un poco una pelea un poco rara. Al Thresh le saca. ¿Sabes? Le saca con la ulti. Sacamos un reset. Ya está. Es que no... No entiendo cómo puede salir mal eso. Yo sí que sé cómo juego... Hombre, claro. Si lo juega como mi abuelo, pues sí. Claro. Tiene R, tiene Flash... Veremos qué hace. A ver qué pasa, ¿no? Yo aquí, ¿eh? Ya. Ya. Hostia, va a querer a gritas el Kog'Maw. Como tengo una team fight larga, nos va a destruir el truco. Esto es... Sí, esto es lo que está abajo. Si me gragas, usa la R. Abajo el Warby, mira, ¿eh? Vamos a ir Drake, tranquilamente. En un minuto. Ah, bueno. Setón. Me ha dejado en la mierda, ¿eh? De hecho. Aquí, planta fe. Voy a comer unas papayas. Voy a suciedad, ¿eh? Sí. Bueno, graga la que están mangando, chaval. ¿Te hago algo ahí detrás, eh? Ya. Están todos ahí, ¿eh? Ya, me van a esperar el fight check, de hecho. Es que el mal zar me da miedo por el ulti aún, ¿sabes? Ya, por el ulti. A ver, hay mucho vivo. En plan, mucho vivo nuestro, me refiero. El dragón es para ti, creo, ¿eh? Sí, debería ser. Hostias. Hostias, regalita. Eh, pues a lo mejor si no tengo aquí, no puedo, ¿eh? Están abajo, el mundo. Estoy limpiando por aquí. Todos bot, todos bot. Ya, ya, está. Vale, voy yendo, voy yendo, voy yendo. ¿Te lo sacamos? Estoy aquí haciendo tiempo. Mira, gragas también. Está comiendo la seta. ¿Estamos ahí? Si quieres entrarle ya, entrale. Ahí Dios. ¡Bah! Dejarnos, supongo. Sí. Aunque era más 1 a ulti, yo creo, con panzazo. Era panzazo a ulti, creo. Que digas. No, creo que lo podamos. Venga, drog. Si es que se lo estoy dejando a huevo, lo gragas. No, no, no. No, 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 no. Está trolleando, ¿no? Supongo. Ah, creo que sí, no sé, tío. No está haciendo nada. O sea... Tengo Maramune, o sea, tengo Luden en base. Ahí tenía un buen panzazo, la verdad. Con la ulti y todo. Tengo teléfono. Ok, yo... ¿Por qué me lo quitaste, tío? Yo tengo que comprar ahora. Es un poco gordo. Yo también tengo Luden en base, tío. Luden, diente de Nashor y ahí ya empiezo a one-shotear yo, eh. Eso la llama sombría, no sé qué hacerme, tío. Por algo que va muy bien y no sé cómo mete tanto, la verdad. Necesitaría el diente de Nashor, ¿no? Para la evolución de la Agen, gente. Está bien, está bien. Es que tiene que forzar ahí con una ulti. Sí. Vale, el que abajo puede forzar, eh. Cuando el Warwick mate abajo... Vale, el Warwick acaba de voltear. O sea, esto ya es entrar aquí. Es que el Kog'Maw, mira cómo está posicionándose, tío. No sé en qué momento esto no puede ser... Vemos que se ha acabado eso. A ver, que retrocedan me vale, ¿no? Mira el 3. Madre. Ya va a ser W, me estoy cargando al puto combi por ahí, pero bueno. Por la pobre. Hay que alzar, cuidado. Eso es. Ya está. Es porque ha gastado ahora todo por... Un puto support. No tiene sentido. No, no puedo hacer, bro. Me quedaba un segundo más. Cuidado. Tengo que curarlo, bro. Tengo que curarlo, bro. Uff. O tu... Eso es, claro. Sí, sí, sí. Me ha salvado, me ha salvado, me ha salvado. Me ha salvado, me ha salvado. Me ha salvado. Y casi muero ahora. Me voy a vaciar, eh. Yo no puedo hacer más aquí. Yo también me ha vacado, tío. Dios mío, qué tensión, gente, ¿no? Me va a pillar este dape, yo creo. Bueno, el tinto de Nassol también vendría el puto. Vale, es picar red y hablamos, tío. Pero, joder, lo que le ha costado a la granja es que usar una puta definitiva. Encima la usa y el tío gasta todo para un puto... A ver, si era bueno, si se hubieran quedado ahí todos, cogía yo el reset de Ceres y sí que me podía limpiar. No tiene el flasher. Ya, eso también es... Sí, es muy bueno, de hecho. ¿Varon? Sí. Fuera, eh. No tengo el rojo. Mira, aún así he tanqueado a Gragas, eh. La verdad me está en la mínima fase de grupos que Faker. A ver si lo ganáis, tío. Cuidado, eh, por si acaso, el Smaid, Dios. Tío. Vale. Sí, es que no... ¿Ves? Por eso no entiendo el Kine como va a jugar en el early. O sea, que se meta ahí de cara contra un Gragas con panzazo, no sé. ¿Sabes? Un poco raro. A ver, te digo, si llega a estar conmigo todo el rato el Gragas, creo que acabamos 20-0. Nada abajo. Ya tenía sentido, eh, lo por delante que estábamos. Hay que hacer, dragón. Ahora con presión. No lo puedo hacer. Igual que hoy voy. De hecho, tengo dientes de Nashor en base, joder. Yo voy hasta arriba, eh. Me acaba de forzar el feed. No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte. Hostia, dintada. ¿Pechuga? No sé. No, eso no me da tiempo, tío. Hay que flipar, tío. Ulti del Malzar, tío. Está, y con la ulti no puedes hacer mucho, ¿no? No. Es que no me deja ni smitear, que es el problema. Joder, también te digo que es que me voy a poder gozar de estos. Joder, he intentado salvarle de la mejor manera, tío. Pero imposible, loco. Está bien, está bien. Cogmao arriba. Voy a meter presión aquí y me voy para arriba, tío. Pero, joder. Llevan a tema el cogmao también. No entiendo. Cogmao tanque, bro. Sí, sí, cuidado, eh. What? What? Qué guapo. Qué guapo. Lo ha pillado en la pareja. Sí, sí. Pero hay que hay una set aquí, eh. Pero hay que hay una set aquí. Balanceado, supongo. Qué guapo, tío. Eso sí, le he pegado a Will y lo he matado. ¿Tiene full breaker? No, no tiene. No, será. No. No se la juega, nena. No se la juega, nena. No se la juega. No se la juega. El cogmao es que no se... No se la juega. No es que es muy grande. No, tío. Tienes cuidado con el gancho en la pared. What? ¿Cómo? Vale. No tiene nada. ¡Hostias! ¡No, madre! Y mira que le he tirado bien la E, eh. ¡Oh! Pelea de titanes. Como se cura tanto. Se cura muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. Como ha sido eso. El puto dead dance No, 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 no tenía Y tú sí No, no, me la acabo de pillar yo ahora, pero Qué cojones F por lata Bueno, no sé, en plan A ver, es verdad que han quedado 14-0, ¿no? Y que seguramente gane hasta G2, plan 3-0 Pero es el MSI, ¿no? El MSI Pero ¿En qué lío se mete el puto Fizz? Lo poco que han muerto para los líos Es en lo que se ha metido, tío Le ha metido la anatema al Cogmao al Fizz Lleva la garra petrea Y a ver, esa bui de tanque, cuidado, ¿eh? El tío pega y tal, pero Es un poco liada El tío como carga y que la grieta nos destruye Pues digame, que no baja Pero eso claro, me doblese así Pero mira quién le baja más Eso sí, no pega, tío Es que no pega O sea No Quiero quitarle la esta Mierda Uh, estoy muerto No, estoy muerto Joder, tío Creía que el smite rojo le quitaba Porque el azul lo hace, tío No va a ser, bro Me acordaba que el smite rojo es distinto No tiene ultis, ¿eh? Está parando Yo creo que no estaba ahí El dragón en 36 Luego lleva tiempo Hostia Puto timón me ha destruido No tiene flash detectiva, ¿eh? Hay que hacerse este de 100%, ¿eh? No, no, no Ya, ya, total Simplemente con zonearme al caín me vale Uy, buah La que le acaba de caer ese pavo, chaval No, porque de hecho se mueren a lo mejor No sé, no sé qué me sirve Bueno Un poco hardcore, ¿no, esto? Yo fallando W, no puedo entrar, ¿eh? Te diría de incluso Baron, ¿eh? Un Azor, sí 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 De Baryon, Crack ¿Todo bien, chicos? ¿Tenemos suficiente Burst? Yo creo que sí, joder Si voy a play, el Warwolf va con hoja Rey, Titanic, yo creo que sí Sí, lo veríamos Quiero probar una build con Twitch Que tiene que estar bastante guapa He visto el otro día Lo de Matagraken, Huracán, Filo Infinito E Hidra Titanica Eh, ha estado volteando el Malzare Han muerto todos y de milagro Porque Gragas la había cagado Que flipa a escolar Hostia ¿Puedo quitar? No, eh Me ha bajado parte entero el... Pues sí, no tiene R, eh Ya, pero... Buen champ ¡Uy, boludo, que pega! ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? ¡Y lo que pega, tú! El puto Fizz, eh En plan ¿Cómo pega tanto? Es por el... Es por el... El eco Es por esto, ¿no? En plan O el niche Puede ser Porque mete cola pasiva Y lleva rabatón ¡Oh, as... Todo, chul! Lo ha destruido, tío Eh, muy buenas patillas, tío Un po... Una putada la peli, tío Pero bueno Dice Chris ¿Todo bien, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? El combo va un poco de lado Pero a lo mejor ha hecho top da... A ver, top daño no creo Top daño habrá sido Cain, Fizz o yo, creo Joder, Rodrigo Que me estoy meando, eh Ya ves Let's go About us ¡Suscríbete al canal!